Para afirmar nuestros pasos en el Evangelio Porque hemos venido a nuestro lugar Es para que nosotros afirmamos nuestra vida En Cristo Jesús Porque nuestro Dios enviando a su Hijo Y nosotros tenemos que seguir los pasos Gloria a Jesús Queremos cantar esta avanza que lleva como tema He decidido seguir a Cristo Gracias Señor, gracias a Cristo Santo He decidido seguirte No quiero cantar esta avanza 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 Ya no quiero cantar esta avanza Me han transformado en el gloria Me han transformado en el gloria Me han transformado no voy a encontrar No voy a encontrar en el gloria Me han transformado en el gloria Me han transformado en el gloria Me han transformado no voy a encontrar No voy a encontrar en el gloria No voy a encontrar en el gloria Poderoso Señor Hombre sin mí no seguiré tu madre Aunque venga la prueba Aunque venga el dolor Puesto los ojos en Cristo Nunca nos deja Poderoso Señor Toda la alabanza Toda la gloria es para ti Adoran esta noche Declaralo Entregarle tu mejor alabanza Para ello se lo hemos venido Y se suena Buscando a Jehová Mientras que puede ser hallado Y este es el momento que nosotros Hemos vuelto en nuestro corazón Venir al lugar Porque mientras que La palabra del Señor está En el Espíritu Santo Tenemos que agarrarnos De las palabras del Señor A nadie Para llegar hasta la meta final Porque cuesta la historia De una familia Que vivía En una aldea muy pequeña de la India Aceptaron a Jesucristo como su único salvador Y esto Alborotó a toda A esa aldea A esa aldea Y lo llevaron a la fuerza Al jefe Por el jefe en la plaza Quienes te quiero Si tú y tu familia No se retractan de nuestra fe Tú y tu familia morirán Y ocurrió algo lamentable Tus hijos Murieron Y él se inspiró Por esta alabanza El exigido Seguiría Cristo El exigido Seguiría Cristo El exigido Seguiría Cristo No vuelvo a dar No vuelvo a dar Y le damos una segunda oportunidad Y esta segunda oportunidad Que era la vida de su esposa Que te ocurría en riesgo Cantaba Y si me dejen Yo sigo a Cristo Y si me dejen Yo sigo a Cristo Y si me dejen Yo sigo a Cristo No vuelvo a dar No vuelvo a dar Pero ocurrió algo Terrible Que mataron a la esposa de él Y esta segunda oportunidad Era la vida de él La cruz de la de él En el mundo atrás de mí La cruz de la de él En el mundo atrás de mí En el mundo atrás de mí No vuelvo a dar No vuelvo a dar Quizás este año Esta temporada Estos días Estos minutos No han sido fáciles Para tu vida Pero recuerda Que el Espíritu Santo Está contigo Nos agarramos De nuestro Señor Que es su Cristo Porque él ha prometido Estar con nosotros Desde ahora Y hasta el fin del mundo Y al terminar esta carrera Una corona Recibe a nosotros Que nos está preparando Morada para nosotros Gloria Por eso ahora Que estamos presente Decidimos Declaramos Confesamos Con nuestra boca Con nuestra mente Con nuestro corazón El Espíritu Santo Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo a dar No vuelvo a dar Que el Rey de gloria Me ha transformado Que el Rey de gloria Me ha transformado En mi gloria Me ha transformado No vuelvo a dar No vuelvo a dar Que el Rey de gloria Me ha transformado He beyond formato He beyond formato No te duene No te duene Hayceptede Summonюсь ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!